Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en un tutorial de como subir de media rápido en NBA 2K20 Es muy probable que estés en media 90 Quieras subir a tu jugador a media 95, media 99 Y te cueste muchísimo Pero no os preocupéis porque hoy os traigo la solución Lo primero es que hasta media 95, como veis, es hasta lo único que podemos subir con monedas Esto se tiene que hacer, como os acabo de decir, con monedas Y para conseguirlas, muy rápidamente os dejo un vídeo arriba para que veáis un truco para conseguir monedas De una manera muy rápida Una vez llegamos a media 95, luego tenemos que hacerlo a base de jugar Pero hoy os traigo una serie de estrategias para que los consigáis muy rápido Lo primero que vamos a hacer es un movimiento para bases, aleros y tiradores Para que NBA 2K20 nos dé muchísimos puntos a la hora de hacer este movimiento Vamos a verlo en cámara lenta Y lo que tenemos que hacer es recortar, driblamos y tiro De esta manera NBA 2K20 nos dará muchos puntos por hacer este tipo de movimientos Os recomiendo hacerlo muchísimas, pero muchísimas, muchísimas veces Otro movimiento también es hacer aliups Y para hacerlo, como vais a ver en pantalla, pedimos un aclarado Esperamos a que nuestro pivot venga Nos abrimos, le damos espacio y se la pasamos Y bueno chicos, hasta aquí el nuevo tutorial de hoy Espero que os haya gustado mucho Dejar un like si es así Como ya sabéis, dejadme por los comentarios cualquier duda que tengáis Nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!